Y luego César, nuestro experto en mitología y simbología, se quedó ahí en el AVE. Se quedaste en el AVE Madrid a pacete antes de llegar a Alicante. Nos hemos quedado en el pacete con el tema del viaje del héroe. Jolo que nos dijiste, qué bonito vaciarse, llenarse. Es un no parar de hacer cosas. Sí, además la semana pasada nos quedamos vacíos y ahora hay que llenarse como el cántaro de buen vino. Hay que volver a construirse como individuos y como colectivo también. La verdad es que hoy en día, en esta sociedad que nos hemos montado, el ser colectivo está un poco dejado. Sí, de la mano de Dios. Hay que reanimarle un poco. Pero te veo un momento aperitivo y nos llenamos como el buen vino. Te veo ahí aperitivo, jamoncito, vino, quesito ahí. No, sí, bueno, el vino ha sido siempre una metáfora en todas las tradiciones. Muy potente, muy buena. Entonces sí, es un poquito esa idea. Creo que lo refleja muy bien. Todos nosotros somos ánforas de distinto tamaño, de distinta forma, de distintos colores. Pero en realidad el contenido es el mismo. Hija, que ánforas tan bonitas que somos todos, sinceramente. Yo os veo a todos unas ánforas preciosas, preciosísimas, vamos. Que nos hemos quedado en el viaje del héroe. Yo me quedo ahí, que yo no me voy a mi casa hoy sin saber los otros pasos. Los otros pasos del periplo. Sí, del periplo, efectivamente. Que nos hemos quedado en la contemplación. Nos hemos quedado en que nos hemos vaciado. Y ahora nos hemos... ¿Ahora de qué nos llenamos? Claro, ahora de qué nos llenamos. Una cosa importante que hay que tener siempre presente a la hora de comprobar y sobre todo de autoevaluar en qué punto del periplo estamos es que está dividido como en tres grandes fases, ¿no? Sí. La primera de ellas es la salida. La salida empieza en realidad con la idea que comentábamos la semana pasada de la contemplación y de la atención. La salida es el momento en el que te sucede algo, te ocurre algo, bien sea viendo una película, leyendo un libro, acudiendo a una exposición o conociendo a una persona, lo que sea. Puede ser cualquier cosa. Un gancho. Sí. Sí, o sea... Un hock. Puede, o sea, efectivamente, puede adoptar cualquier forma, pero es algo que te saca, digamos, de tu tablero de juego habitual. Y entonces es cuando empiezas a cuestionar cosas. Lo cuestionas en realidad todo. Porque en el momento en el que eso ocurre... Einstein tenía una frase muy buena que decía que a una mente que se abre a una nueva idea luego no puede regresar al tamaño que tenía antes. Pues sí. Y es muy cierto, porque efectivamente lo nuevo no puedes hacer como que no existe. Exacto. Te ha cambiado completamente y entonces ya anhelas algo más. Y entonces empieza el periplo. Y la salida termina cuando todo lo que era tu identidad anterior acaba siendo completamente desintegrada. Ya no es válida para el camino que has emprendido. Y en el momento en el que termina ese punto, que sería el equivalente al vaciamiento, al momento en el que ya te has literalmente vaciado de todo, comienza la iniciación, que es la construcción de un nuevo yo. Y esa construcción viene por el pensamiento y por el razonamiento interior y la reflexión y el autoanálisis de... ¿Y ahora qué quiero ser? Es una decisión propia. Es una decisión propia. Es cierto que el camino del héroe es personal, pero tiene implicaciones colectivas poderosísimas. Claro. Porque dependiendo de lo que tú seas y de cómo te construyas a ti... Puedes aportar. Efectivamente, al final todo importa en si sumas o restas. Si contribuyes a la solución o aumentar el problema. Así es. Entonces todo funciona, ¿no? Y era también un poquito lo que se ha estado hablando en el programa de hoy. Y entonces, claro, viene esa idea de marcarnos el objetivo de qué quiero hacer, qué quiero ser. Y entonces, empezar esa andadura de reconstrucción de la propia identidad. Claro, solamente se vive una vez. Y esto, que muchas veces lo pasamos por alto, porque como el tema de la muerte, que es el otro gran principio, la idea de que hay que morir siempre para renacer, como la muerte se convierte en un tabú, desde hace unos cuantos siglos a esta parte, como la muerte se convierte en un tabú, o algo de lo que no se habla, en lo que no se reflexiona, de lo que no se comparte, de lo que no se piensa, de lo que no se aprende, claro, genera una sensación de... Ya habrá tiempo. Y no, nunca lo hay. Y cuántas veces hemos visto viñetas, ilustraciones que hablan de crítica de esto, ¿no? De cuando tenga dinero, de tal. Cuando tenga tiempo, cuando, cuando, cuando... Y al final llega la tumba, ¿no? Y dice, ¡maldita sea! Claro, entonces, el tiempo no es infinito. Y entonces, en esa noción absoluta de la muerte, que es el que marca el punto final y el punto de partida, es el recomenzar, ¿no? El viaje del héroe siempre tiene que ser transformador. Sí. Porque si no, el viaje no sirve de nada. O sea, si tú eres exactamente igual cuando vuelves, que cuando te marchaste, vuelve a hacerlo, porque no... No hay nada, o sea, no te da nada. Claro, no ha llegado a ningún sitio. Porque no has aprendido nada. Entonces, es la reconstrucción del individuo que tiene que ser completamente distinta de lo que se era antes y, obviamente, algo a mejor, siempre contribuyendo al colectivo. Esto es una constante y es siempre eterna. Claro, teniendo en cuenta cuál es el objetivo y teniendo en cuenta que se está empezando uno a reconstruir, vienen las famosas pruebas, ¿no? Las pruebas que siempre aparecen en el camino que puede ser, efectivamente, además, como comentaba Carlos con la novela, puede ser una prueba que te echen del trabajo, ¿no? Que pierdas el trabajo. Dices, claro, ¿y ahora qué? ¿Cómo afrontas? A mí me parece una oportunidad. Es que ahí está. La cosa es cómo afrontas esa situación. Porque te puedes llenar de rencor y de odio, de que mala gente, y tal, a lo mejor será porque he llegado tarde, malditos, no sé cuándo, no sé cuándo, y entonces te empiezas a llenar de odio y de resentimiento y de rencor. Y eso, en realidad, te pesa y te bloquea enormemente o, efectivamente, lo puedes ver como una oportunidad. Yo nunca, a lo mejor, te hubiera sido de ese trabajo, pero ahora tienes la oportunidad de empezar otra vez. Efectivamente, porque al final todos son renacimientos. O sea, esto hay que entenderlo, por eso es importante la palabra periplo. El periplo lo que hace es que es una rueda, es un círculo, ¿no? Y entonces tú sales de un punto, recorres y vas pasando por una serie de etapas y al final regresas a ese mismo punto, pero completamente transformado. En eso radica la riqueza del viaje del héroe y lo que acaba construyendo a la persona con motivo de aplicar lo que ha aprendido a lo largo de su periplo en ese mismo lugar de origen donde está su familia, sus amigos, su sociedad, es decir, donde tiene la vida en común. Por lo tanto, todo ese es el periodo de iniciación que termina con la adquisición del conocimiento último, el conocimiento que, para la tradición clásica, es la apreciación de que todo es uno, que todo está interconectado y, por lo tanto, se sabe parte de algo mucho mayor. Y entonces ahí comienza el viaje de regreso, ¿no? Que Campbell lo asocia también a la necesidad de huir de un peligro mayor, ¿no? Cuando se ha terminado ese periplo, el héroe siempre está agotado, siempre está cansado, ha superado demasiadas dificultades y entonces necesita la ayuda de los demás, es ahí cuando entra la idea de la comunidad, necesita la ayuda de los demás para terminar el camino, para continuar y seguir avanzando y llegar hasta la culmen, ¿no? Alcanzar la culminación. Claro, los últimos dos pasos, en el libro yo lo planteo como el reconocimiento absoluto de la dualidad, identificar en qué mundo realmente vivimos, es decir, descorrer el velo de la ilusión, ¿no? Que lo llamaría alguna religión dhármica, descorrer el velo de la ilusión y entender que la aparente dualidad en realidad es la unidad. ¿Y cómo implicaría y en qué se podría aplicar tanto a nivel individual como a nivel colectivo si estamos también hablando a nivel empresarial? Pues creo que lo refleja muy bien la idea de empezar y, como hemos realizado este recorrido, empezar a desprenderse de todo aquello que no sea necesario para la existencia del individuo. Y, ojo, esto no es en ningún caso una apología de la pobreza, sino que es una apología de la sobriedad. No, y del desprendimiento, de saber dejar atrás cosas que no te sirven ahora. Claro, por eso nos hemos deconstruido antes, ¿no? Entonces, la nueva construcción de la identidad lo que tiene que hacer es conformarse a partir de pilares fundamentales que necesitemos. Nuevos. Nuevos. Pero, efectivamente, que sean vitales, simplemente. Porque es que es esto. Esto es una cuestión de vida o muerte. O sea, en el viaje del héroe no hay medias tintas. Esto no es un... Pues a mí eso me encanta, de que sea una cuestión de vida o muerte. Es que es de vida o muerte porque es que nos estamos jugando la vida, ni más ni menos. Entonces, lo que no hagas ahora ya no lo vas a poder hacer. Y entonces, es esta idea de la sobriedad cuando vivimos en una sociedad consumista, el viaje del héroe es tan importante. Porque si desarrollamos en una sociedad de consumo en la que compras y tiras y compras algo que acaba de salir y vuelves a tirar y compras y tiras y compras y tiras, lo que estás constantemente comprando, que parece también como si fuera casi un objetivo de vida, No son cosas lo que compras realmente. No son cosas. Claro. Es algo que tú necesitas para sentir esa seguridad, pero que es vacío, no es... Está completamente vacío y no solo eso, sino que hay una falsa sensación de que lo estás comprando con dinero. Y no es... No lo compras con dinero. Lo estás comprando con el tiempo de vida que has tenido que emplear para tener ese dinero. Así es. Así es. Y entonces, lo único que no se recupera es la vida. Entonces, es horrible pasar y gastar la vida... En eso. En eso. Sí. Perdiendo la libertad. Desde luego. Que es, al final, el último paso del viaje del héroe. El obtener esa libertad para vivir. Porque se encuentra un equilibrio, y eso es, al final, lo que dignifica al héroe. No solamente todo lo que ha pasado, lo que ha aprendido de los fracasos. Lo que le dignifica es que, por primera vez, el ser humano ya es libre, tiene ese equilibrio entre lo inmanente y lo trascendente, el mundo interior y el mundo exterior, y es él el que elige cómo vivir, que, con todo lo que ha aprendido en su periplo, es al servicio de la comunidad.